Ah, no, sí cayó la moneda, sí, cayó una Y con esta sacamos el billete, ah, no cayó mal, olvídelo Pues bueno amigos, déjenme ir por cambio, que ya se nos acabó el cambio Pues bueno amigos, ya tenemos más cambio, ahora sí a seguirle Dejé la funda de celular en el refrigerador de la tienda Para que ahorita que esté súper caliente el teléfono, ponérsela y así se enfríe Qué trucazo, ¿a poco no? Vamos a darle una más Uy, yo creo que vamos a hacer otra avalancha amigos A ver si esta vez no sale la avalancha y no se deshace antes A ver, vamos a darle Vamos a empezar a crear la avalancha Doble moneda Doble moneda Ok, va cayendo perfecto, eh Aquí vamos una más Uy, una más Uy, que ese no sea tan grande Porque luego si lo empezamos a hacer muy grande se desborda solita Y así no está tan chido Vamos a echarle un puñito más Ay, ya me tomé un juguito amigos, ya refresqué poquito la garganta A ver si te empiezo más de parlanchi No, se metió esa Ya eran las últimas tres y empezamos a empujarle Nos quedan dos Vamos a meterle la rápida Y ahora sí que empiece el despapalle Vámonos Doble moneda Doble moneda Bien, a ver, me preparo las monedas Que ahorita vamos a empezar a echar muy rápido De una por una Vamos a hacer de una por una Ya está la avalancha acumulada Doble moneda Una más Bien, ahí viene Uy, casi Falta una más fuerte Viene, viene, vámonos No es cierto No se movió nada Yo pensé que ya venía, eh Que ahorita, ya te First ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un poco? ¡Ay, amigos! De aquí a que el billete se le hinche con nosotros va a estar difícil, eh. Hubiera preferido que no se hubiera subido ahí y ya hubiéramos dejado en paz ese billete desde cuando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! Ya estamos cerca, amigos ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay, amigos! ¡Nos está dejando! Ya se va a acabar la parte Ya se va a acabar esta parte Vámonos Hija de todo eso Un imáncito Vámonos Ay amigos, está súper cerca Y nomás no se puede El cambio sí hay al menos Al menos se cambia, no hay problema Si sentí el vasito ya se nos está acabando Una más, una, dos y Aquí viene una más Una, dos y tres No se deja loco Nos quedan dos aquí arriba Vamos a usarlas Ahí se me caí, perfecto No es cierto amigos No me la creo Vente Aquí vamos Ah, qué es esto Quieren que me agachara fuerzas amigos No es cierto esas monedas Vamos a agarrar el cambio de aquí abajo Ya para acabar esta parte Ya se nos va Hijas de su madre Hija de todo Ay amigos Vámonos 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 Los nervios me están ganando Yo quería que ella cayera con esta Vámonos No se deja amigos Vamos a echar esas últimas Y ya Voy avanzando muy poco A ver si con esta Vámonos Hijo de ¿De qué no sale en esta parte? No sale en esta parte Le falta Vamos Tiene que grabar otra Amigos Y vamos a echarle el último puñito Porque alcanza tiempo Ya para acabar con esto Amigos Miren Últimas Yo creo que últimas cinco Ok Aquí vamos Aquí va Una, dos y tres Una Dos Bien Una más Vamos con esto Con esto Con esto Por favor Una más Y la última Allá va la última amigos Todo depende de esa última No amigos Una más Pues ya para que caigan Estas están acumuladas Vamos a echar una última moneda doble No olviden compartir Dejar su follow Suscribirse Etcétera Viene moneda doble Ya para acabar con esto Ay Te tienes que quedar tambaleando Vámonos Hasta la próxima amigos Ay No cayó Pues bueno Nos vemos hasta la próxima parte Vale Adiós